La mujer alcublana ha hecho del traje de churra un traje icónico, con el que se la ha identificado tanto dentro como fuera de la población durante décadas. El delantal suele ser de algodón estampado y vivos colores, pudiendo o no dejar suelto el pañuelo a la altura de la cintura. Como elemento indispensable en la indumentaria, no podemos olvidar el pañuelo. Debidamente colocado y siempre cubriendo el pecho de la mujer, se han utilizado ejemplares en diferentes materiales, como el algodón estampado, el merino fino o los denominados de gró. El sayalejo de farandola, pieza de algodón estampado, supone una de las señas de identidad más llamativas de la indumentaria alcublana, por su confección, donde destaca el volante inferior o los pequeños pliegues de la cintura, y la ornamentación, a través de cintas de cintura, talcos o cordoncillos metálicos. El justillo se ciñe al busto de la mujer, y podía ser completamente de la misma tela o bien combinar diferentes tejidos y colores, entre las que destacan algunos diseños espolinados, brocados o sedas de pajaricos y cesticas. Se solapan una tras otra las diferentes enaguas de lienzo, retorta o algodón, con la finalidad de dar vuelo a las caderas de la mujer. La camisa, normalmente de lienzo y con las mangas de bufa, en una tela más liviana, esta llega hasta debajo de las rodillas. Gracias. 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 Gracias.